Santa Fe, se conoce la sentencia en el caso de los entrenadores del horror. Vamos a tribunales en vivo. ...inicio a esta jornada, el fin de la lectura del veredicto. Puedo constatar que están presentes todas las partes, tanto la doctora del Ministerio Público de la Administración, cada una de las querellas, las defensas y todos los acusados. Así que voy a proceder a dar lectura al veredicto. Santa Fe, 27 de junio del año 2024. Puedo entrevistar este juicio en el público relativo al legajo judicial caratulado Arteriza Lleida Noralí, Sánchez Rubio Buenterdanier, Arteriza Solange de Cire, Reina Alicia sobre delitos contra la esterilidad sexual, identificado mediante el CUIF 21-086-4463-9, sustanciado ante este tribunal, el club y personal integrado por los doctores Pablo Guyaniche, Sebastián Seifer y Leandro Lazzarini, del colegio de jueces penales de primera instancia de la primera circunscripción judicial, con sede en esta ciudad y seguido contra Walter Daniel Sález Rubio, argentino, DNI 26-977-514, nacido en el 6 del 9 del 78, de 45 años de edad, soltero, dos hijos, hijo de Lilia Gloria Luca y Daniel Gabino Sález Rubio, con homicidio en Castañeda y puñenero de la ciudad de San José de Bencón, de ocupación inspector municipal y agente de seguridad vial, con instrucción secundaria completa, prontuario policial 714-201, de la sección IG, de la unidad regional 1, de la policía de la provincia de Santa Fe. En segundo lugar, Jey, generalidad de Arteriza, argentina, en el 36-264-302, soltera, sin hijos, nacida en fecha 21 del 7 del 91 de 32 años de edad, hija de Alicia Salomé Reina y Federico Justo Arteriza, con homicidio en Castañeda y Puccinelli y de San José de Bencón, desocupada con instrucción secundaria completa, prontuario 714-202, de la sección IG, de la unidad regional 1, de la policía de la provincia de Santa Fe. En tercer lugar, Solange de Cilateriza, argentina, DNI 37-269-22, solteras y hijos, nacida en el 12 de enero del 95, de 29 años de edad, hija de Alicia Salomé Reina y Federico Justo Arteriza, con domicilio en la cría 1171 de la ciudad de Rosario, de ocupación enfermera, con instrucción terciaria, prontuario 714-245, de la policía de la provincia de Santa Fe. Y en último lugar, Alicia Salomé Reina, argentina, DNI 12-765-670, casada, cinco hijos, nacida en el 7 del 6 del 57, de 66 años de edad, hija de Juan Cruz Reina, y Alicia Benjamina Mendieta, con domicilio en Castaneda y Puchimini, de San José del Rincón, de ocupación de la mano de casa, con instrucción secundaria incompleta, prontuario 714-626, de la sección IG de la policía de la provincia de Santa Fe. Siendo parte del proceso, el doctor Matías Broghi, y la doctora Alejandra del Río, por el Ministerio Público de la Acusación, por las querellas, el doctor José Luis de Iriondo, el doctor Juan José Patiño, y la doctora Carliña Oíger Torres, y el doctor Matías Bautazo, y en defensa de los acusados, los doctores Sebastián Oronio, por Alicia Reina, Ignacio Alfonso Garrone, por Jeile Solange Arteriza, y por Montita Pusa, por Walter Daniel Salerno. Considerando que, de acuerdo a lo prescripto, los artículos 331, 333 y 334 del Código Procesal Penal, con diferimiento de la exposición de los fundamentos dentro de los plazos legales, en nombre del Poder Judicial de la provincia de Santa Fe, este tribunal, por unanimidad, resuelve. Punto número uno, condenar a Walter Daniel Sales Rubio, cuyos datos filiatorios han sido indicados precedentemente, como coautor penalmente responsable de los delitos de abuso sexual, con acceso carnal, agravado por ser encargado de la educación y la participación de dos o más personas, en concurso ideal, con promoción a la corrupción de menores, agravada por tratarse del encargado de la educación, conforme a artículos 45, 54, 116, 19, perdón, tercer y cuarto párrafo, inciso B y D, y 125, último párrafo del Código Penal, cometidos en reiteradas e indeterminadas oportunidades, contra 10 víctimas, más hechos referenciados en el acto de apertura, a juicio como número 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 12, 13 y 15. Abuso sexual con acceso carnal, agravado por ser encargado de la educación, la participación de dos o más personas, y la participación de un menor, en concurso ideal, con promoción a la corrupción de menores, agravada por tratarse de encargado de la educación y la participación de un menor, conforme a artículos 45, 54, 119, tercer y cuarto párrafo, inciso B y D, 125, último párrafo, y 41, 4 del Código Penal, cometidos en reiteradas e indeterminadas oportunidades, contra una víctima, hecho referenciado en el acto de apertura de juicio, como número 11. Y como autor penalmente responsable, los delitos de abuso sexual, granamente ultrajante, agravado por ser encargado de la educación, y la participación de un menor, conforme a artículos 45, 119, segundo y cuarto párrafo, inciso B y 41, 4 del Código Penal, cometidos en una oportunidad contra una víctima, hecho referenciado en el acto de apertura, como número 7, abuso sexual gravemente ultrajante, agravado por ser encargado de la educación, artículo 45, 119, segundo y cuarto párrafo, inciso B del Código Penal, cometido en una oportunidad contra una víctima, hecho referenciado en el acto de apertura, como número 14, y abuso sexual sin peragado por ser encargado de la educación, artículo 119, primer y último párrafo del Código Penal, cometido en contra dos víctimas, hecho referenciado en el acto de apertura, como números 4 y 5, todo ello en concurso real entre sí, artículo 55, imponiendo al nombrado la pena de 50 años de prisión, de ejecución efectiva, con las accesorias legales y costas del proceso, artículos 5, 12, 19 y 29, inciso 3, siguientes y concordantes del Código Penal. En segundo lugar, condenar a Sheila Rodríguez Arteriza, cuyos datos filiatorios han sido indicados precedentemente como autora penalmente responsable de los delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado por ser encargado de la educación y la participación de dos personas en concurso ideal con promoción a la corrupción de menores, agravada por tratarse del encargado de la educación, artículos 45, 48, 54, 119, tercer y cuarto párrafo, incisos B y D, y 125 último párrafo del Código Penal, cometidos en reiteradas e indeterminadas oportunidades contra nueve víctimas, hechos referenciados en el auto de apertura a juicio como números 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 11 y 12, abuso sexual con acceso carnal, agravado por ser encargado de la educación, la participación de dos más personas y la participación de un menor, en concurso ideal con promoción a la corrupción de menores, agravada por tratarse del encargado de la educación y la participación de un menor, artículos 45, 48, 54, 119, tercer y cuarto párrafo, incisos B y D, 125 último párrafo y 41 cuártel del Código Penal, cometidos en reiteradas e indeterminadas oportunidades contra una víctima, hechos referenciados en el auto de apertura como número 9, y como autora penalmente responsable del delito de abuso sexual simple, artículos 45, 119, primer párrafo del Código Penal, cometidos en reiteradas e indeterminadas oportunidades contra una víctima, conforme hecho del auto de apertura, número 4, todo ello con un curso real entre sí, imponiendo a la nombrada la pena de 32 años de prisión, de ejecución efectiva, con más accesorios legales y consta del proceso. En tercer lugar, condenar a Solange de Cirea Teriza, que sus datos filiatorios han sido indicados, como coautora, penalmente responsable y los delitos de abuso sexual con acceso carnal, agravado por ser encargado de la educación y la participación de dos o más personas, el concurso ideal con promoción a la corrupción de menores, agravada por tratarse de ser encargado de la educación, artículos 45, 48, 54, 119, tercer y cuarto párrafo, incisos B y D, y 125 últimos párrafos del Código Penal, cometidos en reiteradas e indeterminadas oportunidades contra cuatro víctimas hechos referenciados en el autoapertura, a juicio como números 1, 2, 3 y 5, en concurso real entre sí, imponiendo la nombrada la pena de 16 años de prisión, de ejecución efectiva, con más accesorios legales y consta del proceso. En cuarto lugar, condenar a Alicia Salomé Reina, cuyos datos han sido indicados, como coautora penalmente responsable de los delitos de abuso sexual con acceso carnal, agravado por ser encargado de la educación y la participación de dos o más personas, en concurso ideal con promoción a la corrupción de menores, agravada por tratarse de encargado de la educación, artículos 45, 48, 54, 119, tercer y cuarto párrafo, con incisos B y D y 125 últimos párrafos del Código Penal, cometidos contra una víctima, conforme el hecho referenciado en el autoapertura, juicio como número 1, y abuso sexual gravemente ultracante, agravado por ser encargado de la educación y la participación de dos o más personas, en concurso ideal con promoción a la corrupción de menores, agravada por tratarse de encargado de la educación, artículos 45, 48, 54, 119, tercer y cuarto párrafo, incisos B y D y 125 últimos párrafos del Código Penal, cometido contra una víctima, hecho conforme la ampliación de la acusación efectuada durante el debate, todo ello en concurso real entre sí, imponiendo a la nombrada la pena de 14 años de prisión de ejecución efectiva, con más accesorios legales y constantes. De esta manera entonces, se acaba de conocer la sentencia para los 4 acusados por el abuso de al menos 15 chicos, eran entrenadores en una academia de triatlón en San José del Rincón, la denuncia que se hizo en junio del 2021 de una de las víctimas, terminó después en la ampliación de los casos. Walter Sales Rubio, condenado a 50 años de prisión, Sheila Arteriza a 32, Solange Arteriza, su hermana, a 16 y la madre de ambas a 14 años, estamos hablando de Alicia Reina, estamos trabajando en trimurales, volvemos en minutos con las repercusiones, porque es lo que había pedido la fiscalía en cuanto a las condenas. Exactamente, es una sentencia contundente la que acaba de dar el tribunal, reiteramos, han acusado y han imputado y sobre todo sentenciado de esta manera a los autores de esta saga, lamentablemente, de abusos. Todos confirmados y ultrajantes, además los abusos, por eso la sentencia que acabamos de conocer en segundos junto a Luciana Salcedo, vamos a estar con las repercusiones desde los tribunales santafesinos. Gracias.